Quiero ver si me pueden ayudar a donarles señalos. Estaría súper bien, que nos ayuden, que me ayuden, por favor, por favor. En estas fechas decembrinas, lamentablemente, Bárbara de Regil ha estado muy afligida. A través de su cuenta oficial de Instagram, reveló que su familia está muy preocupada porque están pasando por un momento realmente difícil. Bárbara de Regil, a través de su cuenta oficial de Instagram, reveló a sus seguidores que este 23 de diciembre, a las 3 de la mañana, le estuvieron mandando muchos mensajes, pidiéndole que por favor no se alterara. Tristemente, su papá, quien ha estado en el hospital, estaba perdiendo muchísima sangre y se encontraba de nuevo muy mal. Durante toda esa mañana, Bárbara de Regil estuvo muy triste, angustiada, llorando, marcándole a todos los hospitales de Acapulco, ya que debido a que estamos viviendo con este padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero, lamentablemente no había ni una sola cama disponible. En esta ocasión, la también actriz pidió donadores de sangre de cualquier tipo. Los fanáticos de la actriz de Rosario Tijeras no han parado de mandarle mensajes de apoyo, haciéndole saber que ellos están dispuestos a acudir para que puedan salvar a su padre. En este video de Instagram, la actriz no quiso revelar qué enfermedad tiene su papá, pero realmente podemos ver la gran preocupación que tiene. Hola a todos. Yo creo que ha pensado que mucha gente está llegando, pero no están llegando, solamente llegó una persona. Bárbara de Regil comentó que ella tiene el pensamiento de que muchos seres humanos son ángeles dispuestos a ayudar a las demás personas, y que si alguna de las personas que están escuchando este tipo de mensajes es uno de ellos, y puede ir a donarle sangre a su papá, es algo que se lo agradecerá de todo corazón. Antes de finalizar con este video, Bárbara nos compartió los datos para aquellas personas que quieran donar, reiterando que se necesita sangre de cualquier tipo en el hospital. General Regional Vicente Guerrero, del IMSS en Acapulco, a nombre de Guillermo Alejandro, de Regil Camel. A través de distintas redes sociales, varios famosos compañeros de Bárbara han querido difundir este mensaje, y a través de sus propias redes sociales, Bárbara quiere tener un alcance que llegue a salvar a su papá. Por favor, necesitamos más sangre, de verdad no sé cómo, no sé qué hacer, se las pago. Una de las cosas que varios internautas empezaron a preguntarle a Bárbara de Regil era el porqué ella, anteriormente, no había mencionado nada acerca de la salud de su papá. Debido a que ese preciso día, dio una clase a través de redes sociales, ella simplemente comentó que no quería exponer sus problemas, asegurando que lo que mantiene intacto a su papá es la actitud, y por eso mismo, al final de esa clase, ella dio una pequeña charla motivacional acerca de lo bueno que es tener una genial actitud. O sea, solamente tiene una bolsa mi papá. Cabe mencionar que anteriormente el padre de Bárbara de Regil ya había estado en el hospital. En 2018, él también presentó complicaciones en su salud, a causa de una úlcera estomacal, la cual aparentemente volvió a activarse, provocando una gran baja en su estado de salud. En estos momentos, el padre de Bárbara de Regil está estable, pero realmente se necesitan donadores. Es por eso que nosotros aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos que si tú te encuentras en Acapulco o conoces a alguien que sí pueda donar, que vayan al hospital en donde dijo Bárbara. Las personas que puedan ayudar se convertirán en héroes sin capa. De igual manera, te recordamos que no te puedes ir de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.